Con el permiso de la presidencia, buenos días, compañeros diputados, compañeras diputadas. Gracias, qué grato es vernos a estas horas de la mañana, descansados y con un buen ánimo para seguir discutiendo esta reforma. Hasta mañana, bien. Antes que nada, quiero ofrecer una disculpa, si me lo permite, diputado presidente, a ver si en el transcurso de la intervención no se me escapa por ahí alguna palabra que puedan sentir, que adjetivizo la actitud de algunos diputados, pero tal vez sea una ingente necesidad de encontrar alguna palabra que describa o los caracterice algunas de las acciones que se han tomado en esta Cámara. Este Congreso hoy se debería de sentir avergonzado, avergonzado por los diferentes acontecimientos que se han dado en la sesión que inició ayer y que hoy continuamos con algunos desfiguros. los bochornosos, espectáculos ofrecidos por una y otra parte, desde el probablemente reprochable acto que nos tiene aquí discutiendo en este que me parece es un indigno lugar para el poder legislativo de la nación. No es lo que merecemos los diputados. Y estos vergonzosos actos se han venido repitiendo, que han desevocado incluso en actos de violencia, que muchos deben de apenar a los que lo provocaron y muchos nos deben de apenar a todo el legislativo. Acciones que rayan con un pandillerismo legislativo donde no han olvidado su paso por las líneas estudiantiles y vienen a refrendar esa vocación porril que los ha caracterizado en todo este tiempo de su vida. A veces dicen que política. Pero lo más lamentable de los hechos que hoy venimos a reprobar es la actitud vergonzosa e indigna sumisa de este poder legislativo para entregar de manera dócil uno de los recursos más valiosos y emblemáticos con los que cuenta el país. Sin lugar a dudas, el petróleo es un ícono en el desarrollo de México y que hoy, de manera por demás obsequiosa, esta Cámara Legislativa, particularmente los diputados de cuatro fracciones parlamentarias, lo entregan sin mayor rubor. No están entregando solamente el petróleo, están entregando parte de la historia de este país, de este pueblo que ha ofrendado vidas por tener lo que hoy disfrutamos, desde las libertades más elementales hasta un estado de bienestar que hemos construido todos. Qué vergüenza para aquellos que se dicen depositarios de los legados de la revolución. Qué vergüenza para aquellos personajes comprometidos que creyendo en sus ideales dieron su vida, derramaron la sangre para que hoy los modernos priistas vengan a desparramar, a derrochar y a regalar ese esfuerzo histórico que han tenido. Los debería de avergonzar, aunque lo dudo que lo hagan. Los debería de avergonzar porque aquí está el esfuerzo de mucha gente que por ahí en el mes de marzo, en el aniversario de su partido, se desviven en discursos, se inmolan en tribuna y dicen que son revolucionarios. Solamente les ha quedado el nombre. El día de hoy, sin discusión, porque nadie ha venido que no sea más que a posicionar a su partido político, nadie ha venido y ha sido capaz de tan solo poner una línea diferente a la que se ha venido expresando por muchos legisladores de los partidos de izquierda. La reforma energética, que no es una reforma constitucional que es la entrega tácita de los recursos naturales, del petróleo y de la electricidad a manos extranjeras, nos debe de llevar de vergüenza a ustedes, a ustedes por aprobarla y a nosotros por no poderlos convencer que no es el camino para el progreso y la modernización del país. Dejen que el vicepresidente le llame a Pedro Pablo para que arregle sus asuntos personales y luego continuamos con el... Gracias, vicepresidente. Generoso como siempre. Pensar que la privatización de Pemex traerá progreso y desarrollo a nuestro país es ser ingenuos, por decirlo menos. Y después de los 25 años no se llama ingenuidad, se le llama de otra manera. No voy a recordar los diferentes actos en los que ha asumido el país en el desazón, en la desesperanza y en los fracasos económicos. Tan solo mencionaré dos. Que hemos sido culpables en esta Cámara, fundamentalmente ustedes, representantes del PRI, del PAN, del verde y del PANAL. ¿Qué se argumentó en esta tribuna cuando se aprobó la reforma laboral? Que íbamos a transformar al país. Que iba a haber más y mejores empleos. Y hoy, diez meses después de la aprobación de esta reforma, seguimos teniendo el mismo deporable, triste y deprimente Estado laboral en donde no tienen mejora los trabajadores, pero en donde sí tienen mejores concesiones los patrones. ¿Y qué se dijo de la reforma del 27? Aquella que permite la privatización de las playas, o más bien dicho, que puedan los extranjeros tener acceso a ellas. Que nos preparáramos para poder administrar la abundancia. Que iba a ser el boom turístico de México. y hoy, ¿qué es lo que tenemos? Solamente el acarecimiento del suelo en donde los mexicanos pocos podemos acceder a ello. No. Esta cámara se debería sentir avergonzada. Avergonzada por esos actos porriles, pero mucho más avergonzada por esos actos legislativos que la historia seguramente nos lo demandará. se ha atropellado todas las formas y los procesos legislativos. Han persistido en atropellar la vida legislativa. Solamente quisiera recordar lo que alguna vez comenté en tribuna y que a algunos les pareció chusco, pero no encuentro otra manera más coloquial, más directa de decir es lo que pienso acerca de este tipo de cosas. Cuando discutíamos el 27 constitucional, decía nos vemos en la reforma energética porque de seguro que seguirá la venta de garage y cuando ya no tengamos, cuando ya no tengan nada más que vender, cuando ya no tengan nada más que entregar, van a entregar el cuerpecito. ¿Y saben qué es lo peor? Sin que se los pidan. Es más, sin que ni les inviten un café de gratis, sonrientes, obsequiosos, generosos, felices, felices. Las reservas que he hecho es para que se queden los artículos 25, 27 y 28 constitucional en los términos como hasta ahorita han estado. y evidentemente los transitorios no tendrían ninguna razón de ser cuando la causa la estamos atacando. Por la atención prestada al de la voz, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, diputado presidente. presidente. Gracias. 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 Gracias.